Música Del cerro, vengo bajando, con vino y piedra Traigo enredada en el alma vida una tristeza Traigo enredada en el alma vida una tristeza Me acusa de no quererte, no digas eso Tal vez no comprendas nunca mirar porque me alejo Música De un sueño lejano y bello vital, soy peregrino Música Y cuando debo quedarme vida me voy andando Y cuando debo quedarme vida me voy andando Música A veces soy como el río, llego cantando Y sin que nadie lo sepa mirar, le voy llorando Música Y un sueño lejano y bello vital, soy peregrino Música 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 Música